Hola mis amigos aquí es Uri Claude, venimos a ver con una serie de Mario Kart 8 de Luz al canal jugaré un par de partidas de 200cc que no puedo jugar de este modo ya que tiene problemas para jugar online, no sé si es el servidor de Nintendo o mi internet, pero si hay que investigar los servidores tienen problemas, ojalá el consejo de pago eso cambie y ya sea en la descripción de mi clave de amigo, pues si quieres agregar mi lugar de junto conmigo y y no suelta son caparazones y 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 Vamos a ver si no... No... Ah si, el pato es en primer lugar. En mi país decimos el pato, en otros países el que es el caparazón, como dicen, caparazón azul. Eso es. Ah. Bien, bien. Vamos a la otra. Ahí saco el de oro. Me recomiendo que lo pongan a 60 frames el video para que lo vean en mejor calidad. Aunque es muy pesado subir los videos a 60 frames en YouTube, pero lo haré. Ya he visto varios videos que han subido a 30 y veo mucho la diferencia es notable. Cuando suben a 60 frames y a 30 frames, la diferencia es notable amigos. Aunque debe tener una buena ocasión de internet, porque si no se verá tan lento de durar atrás cargándole videos. Pero... Pueden intentarlo, de verdad. Pueden intentarlo, de verdad. Tengo que tremegan y lo puede ser sin problemas. Decentar frames sin problemas. Pueden. Allá, papá. Uy. Ah, toma ahí. Toma ahí, tú. ¡No! ¡El Boomerang! ¡Allá! ¡Ay! ¡No me cogieron los ítems! ¡No veo nada! ¡No! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! ¡Brinqué! ¡Sin comentarios! ¡Oh! ¡Están todos ahí mismo pegados! ¡Ah! ¡Sí! ¡Como se quiere! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos por él la copa! ¡Ah! Vamos a él... ¡Mmm! 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 muy bien vamos a hacer guineo si no es nada importante oh dios voy al cuarto lugar ah la pista no me va muy bien no ah allá ah no no puede ser esa jodida planta esa planta esa puta vamos a ver vamos a ver mira donde se toma oh si vamos a ver como va esta ah oh oh vamos a ver vamos a ver que eso no paso verdad si te que en esa parte de video omitanla y no la vean oh dios mio oh dios mio ah 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 Ay, Dios mío, eso es malo de tapita Oh, todos tienen estrellas, menos a mí Pues todos tienen estrellas, menos yo Mira que bien Ah, si la cogí bien Voy en primero, sí Ay, Dios mío, me huele mal en esto Uy Ah, pues Ay, 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 ay Ahí Si, si, dame, ya gané ya Ok, fue malísimo, me dio la vuelta, pero me recuperé. Ah, casi imputación perfecta. Bueno. Qué cosas. Bueno, mis amigos, hasta aquí será este video. 2 estrellas, hay que dar las 3 estrellas, pero bueno. Hasta aquí será este video, amigos. Para la próxima, seguiremos con lo que es la próxima pista. Ya saben, si les gustó, manito arriba, suscribirse y hasta la próxima. Recuerden, también el clave de amigo para jugar. También también Facebook y Twitter. Nos podemos arriesgar y hablar. Así que, bye.